Recalculando, aparece otra vez el bolso, tratando de armar, así que el Torito Rodríguez viene tirando para Camilo Cándido, avanza Cándido, va Bergesio, va Bergesio, ¡Cantino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del bolso! Apareció Maxi Cantera, la puso en el tornillo todo, todos esperaban el centro, Cantera a los 13, dice que gana el bolso, Nacional 1, Fenix 0, no hay peor cuña que la del mismo palo. Cantera venía haciendo un factor importante en el ataque de Nacional, era claro, sabía lo que hacer y cómo hacerlo. Y en esta oportunidad le dejaron el espacio, en esta oportunidad recibió la pelota y tenía metros, levantó la cabeza y vio que el arquero no estaba bien parado. Y Cantera remató la puso contra el palo más lejano del arquero, pidió disculpas porque había jugado en Fenix y ahora Nacional está ganando cuando en defensa no las tenía todas consigo. Cantera, saca la ventaja el tricolor. Cantera, saca la ventaja, golazo de Nacional, ¿por qué? Porque le empieza a valer tres puntos al tricolor. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. Va a acomodar otra vez la pelota, así, amarada para el equipo de Fenix, va a venir al centro, y en el centro el primer palo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fenix! Allí, entre Ignacio Pereira y una pierna de un hombre de Nacional, termina entrando en el arco de Martín Rodríguez. Prácticamente en el 43, empata Fenix, empata el equipo de Capurro. No sé si es justo o no, pero en definitiva aparece, me parece que Toledo también llegó al área para tratar de definir el número 3 de Fenix. Lo voy a corroborar con Franco, pero lo importante es que el empate llegó a Capurro, 1 y 1. Estaba presionando Fenix, había generado dos o tres chances una atrás de la otra, y en el corner Nacional no marca bien, y aparece Toledo y una pierna de un futbolista de Nacional, mezclada en el medio para poner el empate. No puedo hablar de justicia, pero había insistido Fenix sobre el final, había puesto presión sobre el arco de Nacional. Luis, fue de Nicolás Marichal en contra del gol de Fenix. Nos han regalado unos 45 minutos de lo mejor, Nacional y Fenix. Muchísimas situaciones de gol. En el borrador por lo menos van a quedar más de 10 situaciones de gol que han generado uno y otro. Quizás alguna más haya generado Nacional. El corner de la izquierda, la buena pegada a Marán. El cierre, que no puede doblar bien la cintura y la cadera Marichal para despejar, sino que termina metiéndosela en el arco al guardameta Rodríguez, que no tuvo respuesta porque le llegó de improvisto. La pelota terminó en el fondo del arco tricolor. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. D'Alessandro con la 10, ingresa en el equipo Nacional. Arranca el bolso, va Armando, Armando, Armando para el toro. Gol, sacan desde el fondo, le queda el torito a toda la ganadería. Acá viene para Fernández, Fernández de Alessandro. Fernández abrió, allí tocaron tres a Fernández. Gol, gol, vende, gol, gol. Gol, gol, del bolso. Armando Ligo, Armando todo el fuego arriba. Se fue, le metió la pesada. De cabeza, apareció Armando. Gol, che, no podés con uno, no podés con dos. Increíble. No hay peor cuña que la del mismo palo. Apareció ahora Armando Mendes en 31. Gané el bolso dos a uno. En 31 minutos, Nacional tocó la pelota. Nacional no se apuró. Del Alessandro a Fernández, de Fernández a Treza. De Treza para Fernández. De Fernández otra vez para Treza. El centro y aparece Armando Mendes de nueve. Y Armando Mendes vence a Casanova. Y Nacional se pone a ganar en 31 minutos, dos a uno. Llegaban de distinta manera. Fénix más, más por el medio. Y Nacional estaba claro que había tomado la temperatura de vuelta este partido. Pero abriendo la cancha. La abrieron y hubo toque sucesivo. Allí los Fernández, Alessandro, Treza. Volvieron para atrás hasta encontrar al argentino. Leandro Fernández poniendo una pelota caramelada para el gol. En centro. Y a Mendes. Pero no llegando por afuera. Llegando por adentro del área. Para meter un parietal izquierdo con rumbo al gol. Golazo de Mendes. Gana Nacional dos a uno. Lo dijimos, ¿no? El que tuviera la fineza en rematar el arco se iba a quedar con los tres puntos. Parece que van rumbo al parque central. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.